Una de las figuritas estrellas era la televisión inteligente Smart TV que consiste en una televisión LED 3D, es decir, el nuevo concepto de televisores que va más allá del LCD 3D y que además tiene un servicio, una plataforma llamada Smart TV Televisión Inteligente. Tiene aplicaciones para ir a YouTube directamente, Twitter, Facebook, mirar películas, jugar videojuegos desde el teléfono celular, la tableta o directamente con el control remoto y diversas aplicaciones que se pueden descargar en la televisión. Lo interesante es que este servicio ya está disponible en la Argentina, es un poco prohibitivo porque una televisión de estas características sale algo así como 16.000 pesos, pero lo interesante y lo que les recomiendo es que cada vez que vayan a una casa de electrodomésticos, digamos que no hay un centro de experiencias tan grandes aquí en Argentina, vayan y prueben toda la tecnología porque es la única manera de comprender bien qué es lo que muestra, qué es lo que hace. Las nuevas televisores 3D LED, lo que permiten es una imagen mucho más, con más definición, nos permiten también convertir la imagen de dos dimensiones a tres dimensiones, consumen mucho menor energía, también miden poco y tienen una definición muchísimo mayor.